bienvenida a mi queridas amigas a tu canal de tejido a crochet en esta ocasión tenemos estos hermosos tejidos para que ustedes emprendan su propio negocio aquí tenemos este enterizo y miren cómo nosotros podemos hacer las puntadas de punto alto súper sencillas de forma repetitiva para tener un hermoso resultado recuerden que si eres principiante puedes ingresar en nuestro canal aquí en el botón suscríbete y puedes ingresar para que veas tutoriales y también ideas espectaculares para que ustedes comiencen desde cero acá tenemos un body se ve bastante elegante y es que cuando nosotros utilizamos estos tipos de tonalidades y puntadas lisas hace que el diseño llame mucho más la atención y se vea mucho más elegante lo cual se puede vender muy bien acá tenemos una blusa para las pequeñas de la casa bastante elegante y con este color muy llamativo de color rojo miren estas puntadas originales cuando nosotros realizamos estos estilos de puntadas hacen que el diseño sea mucho más atractivo me encantó ese voladito que le agregaron en la parte de abajo que les pareció a ustedes aquí debajo puedes dejarme tu comentario para que esta comunidad amante de los seguidos a crochet también tenga opiniones e ideas diferentes este tipo de blusa es muy parecida al anterior pero acá le utilizamos una tonalidad diferente y botones con este color beige que llama tanto la atención por el contraste de colores este vestidito siempre llama la atención y uno de los más pedidos tejidos a crochet así que espero que tú lo puedas realizar y si no sabes por dónde comenzar recuerda que debes suscribirte para que puedas observar el tutorial el paso a paso que te ayudará a hacer toda una profesional acá tenemos un suéter que lo puedes hacer este es para una pequeña lo puedes hacer mucho más grande para una dama me encantó porque de forma creativa le agregaron ese detalle en forma de hoja alrededor del cuello recuerden que estos detalles así que tu diseño será mucho más atractivo por eso es muy importante que plasme toda tu creatividad para que se vea espectacular tu diseño y en nuestro canal te ayudaremos te ayudamos a alimentar esa creatividad acá tenemos un atuendo donde tiene suavidad y soltura para ello debemos utilizar un hilo muy fino para tener este resultado me encantó porque utilizamos estas puntadas estilo abanico que se ve súper delicada y hace que el diseño se vea mucho más elegante miren esta hermosa chaqueta ya lo hemos visto muchas veces pero en esta ocasión tiene un pomponcito por todo alrededor y el color espectacular combina con cualquier tipo de atuendo acá tenemos este hermoso y coqueto body de color lila me encantó porque todo el extremo de los tirantes y de las piernitas le agregamos este tejido en forma de ovalado se ve muy muy coqueto y muy lindo miren este vestidito una puntada súper sencilla para que nuestras hermosas principiantes pueden comenzar su emprendimiento con un atuendo tan buscado en el mercado y empiecen a generar ingresos con la manualidad que más le guste este estilo de chaqueta para el invierno es perfecta además es un diseño súper coqueto y muy tierno utilizamos un hilo moteado de color gris claro y me encantó porque con color rosa lo hicimos este tipo de botones o este tipo de broche tejido a crochet miren este tipo de vestidito estilo batica me encantó esas mangas estilo abombada que inspira tanta ternura y los colores ayudan a esa ternura así que espero que puedas tomar en cuenta tanto los colores los materiales y los detalles para que empieces a enamorar a tus clientes acá tenemos nuevamente la misma chaqueta que vimos anterior pero miren cómo tenemos esta hermosa tonalidad así que aprovecha y tomar en cuenta para tu emprendimiento el siguiente es un body también delicado me encantó este color rosa y esas mangas acampanadas que tanto llama la atención recuerda utilizar un hilo muy fino para que los detalles se puedan observar mucho mejor la siguiente chaqueta de color morado miren cómo nosotros podemos hacer el contraste con los botones también con las diferentes puntadas que las dos son muy sencillas recuerda suscribirte para que seas toda una profesional tanto en ideas y detalles como en puntadas originales este estilo de body son puntadas lisas es un trabajo muy hermoso y miren como le agregan un detalle en el torso con ese molado para que se vea mucho más atractivo este diseño de color blanco son uno de los más buscados ya sea para matrimonio bautizos y pueden ayudar de generar muchos ingresos miren lo elegante que se ve este atuendo totalmente de color blanco con sus accesorios para que sea mucho más atractivo acá tenemos un vestidito de color amarillo muy llamativo y le agregamos como accesorio un gorro de color amarillo con detalles de color blanco y qué decir de este hermoso enterizo miren cómo utilizamos este color celeste y la pechera de color amarillo en el torso tanto en la parte de la manga sisa como en el cuello y en el torso utilizamos estos hilos de diferentes colores en forma de arco iris para hacerle esa franja y se vea espectacular recuerda que detalles e ideas como ésta llama mucho la atención así que no los dejes pasar para que puedas emprender tu propio negocio nos vemos en un próximo vídeo